Gracias a una denuncia anónima, elementos de la Fiscalía General del Estado, adscritos a la Unidad de Combate al Narcomenudeo, lograron asegurar más de 98 kilogramos de cannabis en el fraccionamiento reencuentro de esta ciudad. Jesús Figueroa Ortega, Fiscal General del Estado, señaló que en un domicilio del mencionado asentamiento se realizaba el comercio de enervantes, por lo que agentes investigadores iniciaron las pesquisas donde se corroboró que dicho inmueble se utiliza como punto de venta de narcóticos. El día de ayer llevamos a cabo un cateo derivada de información que nos darán de una carpeta, llevamos a cabo en la zona oriente un cateo en donde aseguramos 93 kilos de marihuana, ese fue uno de los golpes que estamos preparando ahorita para darles a conocer más detalles. Fue derivada de una investigación y tuvimos suerte, nosotros creemos que era una pequeña bodega o una bodega importante, porque encontramos esa cantidad de marihuana. Cabe señalar que mediante una denuncia anónima, además se recabaron datos de prueba que fueron presentados ante un juez de control y juicio oral, quien valoró dichos elementos probatorios y concedió una orden de cateo en el mencionado domicilio del oriente de esta ciudad capital. Como resultado del operativo, se dio el aseguramiento de tres paquetes de forma rectangular envueltos en cinta canela con empleye que contenía vegetal verde seco, además de un par de mochilas en color negro que tenían en su interior siete paquetes con vegetal verde seco. También se localizó una bolsa de plástico en color negro, la cual tenía en su interior dos paquetes de forma rectangular envueltos en cinta canela y tres bolsas plásticas en color negro, mismos que a su inspección en su interior se encontró vegetal verde seco. Va a derivar a la Fiscalía de la República porque nosotros no somos competentes, en el caso de marihuana somos competentes hasta cinco kilos, como se aseguraron más de cinco kilos, se manda a Fiscalía de la República esa carpeta y no quisiera yo entorpecer las investigaciones que en este caso los compañeros de la Fiscalía de la República van a llevar acá. El funcionario señaló que el narcótico asegurado fue trasladado a los laboratorios de química forense de investigación pericial, mismos que fueron dictaminados por un perito que concluyó que es cannabisativa, con un peso neto de 98.450 gramos. Finalmente, es importante señalar que debido a la cantidad de narcótico asegurado, la carpeta de investigación respectiva será turnada a la Delegación Local de la Fiscalía General de la República para el proceso penal correspondiente. Con imágenes y edición de Yami López para Informativo, Luis Antonio Salazar.